Hola, muy buenas noches a todos. La verdad es feliz porque fue un año hermoso, distinto a todos y agradecida totalmente al club por lo que me apoyaron y estuvieron siempre conmigo en todas las fiestas que me tuve que presentar y me orientaron un cariño increíble. Contanos un poquito de esa fiesta donde estuviste participando. Fui a la fiesta de San Carlos, a la fiesta de la harina de Matilde y a la fiesta de la cerveza de San Carlos. En la fiesta de la harina fuiste como reina invitada y en las otras a participar. Sí, fui como reina consagrada en la Matilde y en las otras dos participas. ¿Qué le podés decir a la nueva reina que vamos a conocer dentro de un poquito? Mucha suerte y que no tengo duda de que nos va a representar de la misma manera porque es muy linda. Muy buenas noches a todos. Contanos un poquito cómo recibiste esta noticia. Bueno, estoy muy feliz porque me encanta representar al club y estoy muy orgullosa y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Bien, contanos cómo son tus días. Vivís en Matilde, venís a nuestro club, estudiás. Vivo en Matilde y vengo del colegio acá. Y me paso la mayoría del tiempo entrenando o jugando. Hay un montón de chicos que vienen también desde Matilde a practicar deportes aquí en nuestra institución. Sí, Sofía Miserés, Blano Vallejos. También tenemos chicos en fútbol, en circo. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!